Y bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cabrón, vengo y ire nomás, ire nomás el Autódromo Guadalajara Ahora sí, ya chingó a su madre el Autódromo Guadalajara, ruega por él, valió bien Bueno, el Autódromo está allá pues, pero este es terreno del Autódromo Amigos, aquí anda el chino viendo cómo se va a llevar el Autódromo Y bueno amigos, ¿cómo están? Ahora sí, ya les puedo hacer la bienvenida naturalmente porque está incendiando el pinche Autódromo Ahí andan unos amigazos Adiós a la pelucuero Ahí la traigo para que la coje Y pues nada amigos, ahora sí que aquí andamos en el Autódromo Una vez más venimos a grabar un proyectito muy perro Vamos a ver qué tal se ponen las demás carreras Y pues nada, ahora sí que nada sin más amigos Ahorita les voy a decir qué proyecto se trata, yo creo que ya lo vieron en el título Pero pues sin más, vamos a ver qué tal se pone Aquí, todo es lo de Oldies Este bonito Monte Carlo Contra mi tío Cachú Mi tío Cachú Yo le voy a este lado, unos 100 mil dólares Aquí anda el equipo Tío, suerte Gracias, gracias Echenle chingazos Mi tío Cachú tiene un chingo de años, no sé cuántos Pero es gallo, es gallo para darle Miren nomás cómo le dice a su señor Yo Cachú con su 12-2, algo bien ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué? 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 Bien Bueno amigos, estos son los dos proyectitos que yo les quería grabar el día de hoy Son dos Cupra Lo que podemos ver aquí con estos dos Cupras es que son tracción total Lo cual pues nunca se ha visto Se ve en Europa con el Cupra R que sí es tracción 4 Pero estos son los primeros en México ¿Y en qué canal? En uno perro, ya saben Siempre trayendo, les traemos lo mejor que podemos Y sin más, ahorita le voy a decir al dueño que venga Para que nos platique un poco de qué es lo que querían hacer Cómo salió esta idea, cómo se les ocurrió Y hay que verlos correr más que nada Bueno amigos, aquí estoy con los dueños de estos bonitos Cupras Yael, Fernando Y pues nada, platíquenme a quién se le ocurrió Quién es el bueno, qué fue aquí pues Mira, ahora sí que fue un día de que yo me preguntaba por qué los Cupras, los León No habían salido tracción integral, por lo menos aquí en México Porque sabemos que es el Cupra R, ¿no? Sí, es lo que había comentado Pues allá sí existe Entonces, pues aquí se me hacía injusto que no existieran Y pues siempre tuve la idea de tener uno Pues a investigar, ahora sí me puse a estudiar La manera en la que los pudiera hacer tracción integral Tiempo después armé un Polo GTI Le puse también transmisión de Golf GTI Andaba jalando bien también ese polito Y de la idea de ese De estar viendo ahí por abajo y todo Dije, sí, sí, sí De modo que no pueda con el Cupra Porque ya de cambiarlo por un Cupra Lo cambié y dije, este tiene que jalar Este sí va a jalar Este sí va a jalar y es aquel blanco que está allá Que es el de aquí, que es ese de mi amigo Fernando Y pues nada, ahora sí ya vemos quién fue el de la idea Pero ahora sí, Fer tiene el más bravo, ¿verdad? Tiene el más bravo de los dos Por el momento sí Por el momento tiene el más bravo Sí, pues nada amigos Es algo diferente que yo les quería mostrar en los videos Ellos no lo hacen con afán Ni de chingar a nadie Ni de ofender, ni competir Ellos lo hacen pues por gusto, ¿no? Más que nada Nos gustan los arrojones Nos gustan los Volkswagen Así es Y pues al final de cuentas traer algo nuevo, ¿no? Sí, claro Entonces, sin más amigos Vamos a pasar ahorita Pues no sé si me pueden dar una vuelta En alguno de los dos Damos una vuelta, se los filmo Pues nada, felicidades a los dos Porque no está fácil Como dice la canción Si fuera fácil, todos lo hicieran Si fuera fácil Si fuera así, todos lo hicieran Pues nada amigos Vamos a pasar a ver un poco más cerca de estos coches Ah, se siente bien recio Marcó 12.0 O pinche tiempazo, ¿eh? Aquí se lo pueden ver La neta ¿Cuántas libras dijimos que está metiendo? Ahorita está metiendo 25 25 Aquí lo podemos ver Traigo max 35 35 Oye, se siente bien perro, ¿eh? Se siente muy Es que es una sensación Es una sensación muy diferente A lo que es un S3 Como que un S3 sientes como que se arranda Un poquito Se siente así que te jala el güey, cara La neta, bien bien chingón, ¿eh? Y aquí nos venimos bajando La neta, se siente bien perro Aquí les voy a poner el video de afuera Supongo que ya lo vieron Aquí está El primer Cupra 4x4 Y este es buen pedo Este no corre ni verga al lado de este Pero es como la gordita Es como la niña gordita, feita Que tiene buenos sentimientos La neta Eso me merezco yo Nadie más que yo Como andan amigos La peloguero Este ya lo conocen NTRacing Lo que queda del Chano El Corvo El Corgon Ah, Corgon, perdón Palió, virga Se desplechó, güey Ahí viene El Buick ¿Qué dijiste, culero? Es el que vendiste Les voy a poner aquí el cuervo A ver si se parece A Jack, Jack ¿A qué anda Jack, Jack? Verga Están tomando conmigo Y Valió verga En estos casos Cuando se rompe la flecha Hay manera De meterla un poco Para que Ahí dice el cuervo Ahí dice el cuervo Se vio recio Cosas que nadie ve Y altita baja Para que se pesque Ahí parece como que De un cambio De más pareció A la verga Y repitió el número El coche se me hace Como bien gabacho Se ve perro Típico coche Que podría estar En el Semanal Se ve bien verga Miren Aquí está el perrón El principal del video Por así decirlo Como vieron Corrió 11.9 La neta Bien Como se ve en el video La neta Está muy perro Y felicidades A lo que es Ramos Performance Lo que es F30 Performance Y Fernando A los tres Muchas felicidades Porque la neta El proyecto Está bien bien perro Yo patino y patino Pero muchas veces Eso le resulta Estos carritos Y corrió 2.9 A la Y bueno Vamos a darle Una al perrón A ver Que tal nos va En realidad Le queremos dar Para ver Más o menos Cuanto está corriendo Yo siento Que está Completamente Stock Más que nada Queremos ver Como es la comparativa Llega a correr 13.1 Va a correr menos Pero pues vamos a ver Que tal nos va Una hora después Ahora viene una perra Lo que es Thanos el teor Y la paleta Que guapo está usted ¿Eh? Muy chido ¿Eh? A la verga Que tiro Lo no Que gana McQueen A la verga Pinche tirote A la fin La verga Si lo alcanzó Verga Que así lo pasó Absolutamente Se vio mucho mas recio que salio antes Y bueno amigos se me olvido terminar el video en el autodromo Aquí andamos en mi casa, su casa Y pues nada ojalá les haya gustado, se puso chido La neta esta perro eso de los Koopas En la carrera esa de McQueen hubo varias cosas Le dimos nomas una, 13-5 ocurrió nada mas Pero que chingados vamos a divertirnos nomas Y miren les quiero presentar a alguien El es el mas chiqueado de la casa El esta mas chiqueado Que Eric y que yo El es Lancer Se los presento Pero bueno sin mas amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Denle like, suscribanse, activen la campanita Y nos vemos en el siguiente video